Bueno, para nosotros es tremendamente importante estar en esta gran ciudad, esta alianza de Ñanco-Teletón, que permite poner nuestra cultura y nuestra cocina en valor, sobre todo la del sur de Chile, del cual nosotros somos representantes. Pablo, tanto Pablo como yo, de la octava y de la séptima región, queremos compartir una receta que es anversal a toda nuestra sociedad, que es la empanada. Ahora, partimos haciendo empanadas en Arica y vamos a terminar en Coyhaique, ¿cierto? Coyhaique es el último destino. Y nosotros pensamos que lo que más representa al sur es los fritos, así que estas empanadas que ustedes nos van a ayudar hoy día a hacer, está pensada justamente en eso. Primero le damos las gracias y le den un aplauso también, chiquillos, a ustedes por participar. Queremos que compartan con nosotros cómo hacer una empanada. En sus mesas hay vino, está la masa, está lista, les falta un poco estirar. Hay huevito duro que está cortado, hay pasas y aceituna. Además hay un vasito con agua en el cual ustedes van a poder untar la orilla de la empanada para pegarla. Bueno, ustedes casi todas saben hacer empanadas. Y la idea, nos están apoyando los chiquillos de cocina de Santo Tomás. También un aplauso para ellos, por favor. Los chicos que se muertan maravillosamente bien. Entonces, cualquier problema o cualquier cosa o consulta que tengan, se la hacen a ellos. ¿Ok? Entonces, una vez que terminen las empanadas, ellos las van a ir retirando y las van a llevar allá atrás a nuestra cocina móvil, donde las van a ir friando. Y después se las vamos a devolver para que ustedes se las coman todas. Hay 300 empanadas para que las disfruten, las compartan y hagamos familia, porque Ñam y Teletón es familia. Y eso queremos con ustedes.